Hillary Clinton, Barack Obama y algunos otros decidieron derrocar al gobierno sirio en 2011. Fue una operación típica de cambio de régimen. Eso fue lo que creó la guerra y los refugiados. ¿Acaso algún líder europeo se lo explicó así al público? Ninguno. Entonces, se preguntan por qué su popularidad es tan baja. Bueno, si no dices la verdad, ¿qué esperas? Entiendan que estas guerras hegemónicas de Estados Unidos no son del interés de Europa. Lo mismo se aplica al apoyo de lo que Israel está haciendo en Gaza. No es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión del interés de Europa. Europa no se beneficia de una guerra en Oriente Medio, en toda regla, en este momento. Entonces, ¿cómo se crea este milagro? Porque la posible alternativa a Biden es Trump o alguien del Partido Republicano. Ellos son, en ciertos aspectos, incluso más radicalmente pro-Israel que los demócratas. ¿Cómo superamos este pequeño problema? Sí, por lo tanto, la presión tiene que venir tanto del interior como del exterior de los Estados Unidos. La opinión pública dentro del país claramente no apoya la línea de la administración en este asunto. Esto es evidente en encuesta tras encuesta de opinión. Alguien en la Casa Blanca, preocupado por la reelección de Biden, debe estar leyendo estas encuestas y entendiendo que esto es puramente malas noticias desde un punto de vista político estadounidense. Eso es muy importante. Hay muchas protestas en los Estados Unidos y mucha insatisfacción con esta situación. De ninguna manera estamos encerrados en la política internamente. Es malo para Biden, malo para los intereses de Estados Unidos y en contra de la opinión pública. Este es un punto que yo haría. No es como el tema del apoyo a la vivienda, que es diferente. La situación está profundamente impugnada y mayoritariamente opuesta. Reconozco que en Washington, el lobby pro-Israel siempre ha sido muy poderoso. Al igual que el complejo militar-industrial y la inercia. No estoy diciendo que sea fácil cambiar esto. Ahora, en el frente internacional, básicamente todo el mundo está alineado en contra de esta política. Con una advertencia importante. Algunos países europeos pueden no estar alineados. No estoy seguro de la verdadera posición del gobierno austriaco. A veces parece que no se alinean con los Estados Unidos. Quizás, subidores, están kajpslo en siedad, pero Dmitry Chederechki alinean con Israel. Pero esto están muy pocos. El problema en Europa es que los políticos europeos dejaron de decir la verdad sobre casi todo hace años, porque todo lo que quieren es estar del lado de Estados Unidos. Yo solo les diría a los políticos europeos, Si lo hacen, perderán en las urnas. No hay un gobierno popular en Europa en este momento, porque es increíble cuánto va esto en contra de los propios intereses políticos de Europa. Así que diría, piensen en esto honestamente y luego reconozcan que es lo correcto. No estamos en contra de Israel. Solo necesitamos avanzar hacia una solución de dos estados. Y Estados Unidos, ven aquí, amigo. Tú también lo sabes. Avancemos hacia una solución real. Estoy esperando que los políticos europeos recuperen su equilibrio, saquen sus cabezas de las nubes o del control de Estados Unidos, y simplemente declaren clara y directamente lo que es correcto y también lo que resulta ser del interés de Europa. Por cierto, también resulta ser del interés de Israel, porque nada de lo que está sucediendo está haciendo otra cosa que amenazar gravemente la supervivencia a largo plazo de Israel. Este mesianismo, esta idea de un Israel mayor, este fanatismo de este grupo religioso, no está salvando a Israel. Está amenazando la supervivencia de Israel. Así que, X-ray, a standing prayer, prays to his very, and he's sure to bless his being, ayudará a Estados Unidos or at your work, ranked. Hay mucho que decir sobre los líderes europeos. No hay líderes, como tú sabes mejor que nadie. Además, hay un pequeño problema. Este año, algunos países europeos tendrán elecciones, incluyendo elecciones para el Parlamento Europeo dentro de la Unión Europea. Según la mayoría de las encuestas, se anticipa que los partidos de derecha y nacionalistas ganarán. El problema es que estos partidos, que tienen orígenes históricos cuestionables, son ahora, paradójicamente, partidarios de Israel. Esto es un cinismo histórico. Es increíble para cualquiera que esté familiarizado con la historia y cómo se han desarrollado los acontecimientos que estos partidos, que pueden ser racistas y fascistas en temas domésticos, ahora estén apoyando al Estado judío cuando se trata de Israel. Sí, sabes, apoyar al Estado judío es una cosa. Apoyar lo que se llama la Gran Israel para dominar a los palestinos no tiene sentido para Israel y para Europa. Todos deberían tomar un respiro profundo y entender eso. ¿Cuántas heridas autoinfligidas quiere Europa? ¿Cuántas crisis, cuántas guerras quiere Europa a su alrededor? Preguntaría a los líderes europeos por qué está creciendo la derecha. Es en parte porque el llamado centro o centro izquierda estaba todo entusiasmado con los Estados Unidos por la ampliación de la OTAN y por la guerra en Ucrania. Y por supuesto, ha sido un desastre para Europa. Ha sido un desastre económico para Europa. Ha sido un desastre desde el punto de vista de la seguridad para Europa. Entonces, ni siquiera es una cuestión de izquierda contra derecha. Es una cuestión de políticas fallidas que los gobiernos europeos actuales han perseguido y están allanando el camino para que surja una oposición. Eso es lo que está sucediendo, de hecho. Los políticos europeos, por cierto, en general, si miras las calificaciones de aprobación en Europa Occidental ahora mismo o en la UE, verás que nadie tiene ningún apoyo significativo, excepto unos pocos que se mantienen firmes por sí mismos, como Orban o Fico. Pero los que básicamente solo están alineados con los Estados Unidos en esta inútil guerra de Ucrania están todos en sus calificaciones de aprobación del 20% por ahí. Así que el punto principal que le diría a Europa es este. Si sigues el camino de no solo apoyar a Israel, que es una cosa, sino de apoyar a la gran Israel para la limpieza étnica y para esta terrible opresión, todo lo que estás haciendo es crear otro desastre prolongado en las fronteras de Europa. Y si eso es del interés de Europa, me gustaría que alguien me lo explicara, por favor. No al respecto. Creo que Europa, con la política que han seguido durante los últimos 10 años, está actuando en contra de sus propios intereses de seguridad, económicos, incluso culturales. Creo que esto es algo, sabes, te daré otro ejemplo. La política de la década de 2010 estuvo dominada por la crisis de los refugiados sirios. Cualquiera con el más mínimo conocimiento de la historia debería entender que Hillary Clinton, Barack Obama y algunos otros decidieron derrocar al gobierno sirio en 2011. Fue una operación típica de cambio de régimen. Eso fue lo que creó la guerra y los refugiados. ¿Acaso algún líder europeo se lo explicó así al público? Ninguno. Entonces se preguntan por qué su popularidad es tan baja. Bueno, si no dices la verdad, ¿qué esperas? Entiendan que estas guerras hegemónicas de Estados Unidos no son del interés de Europa. Y lo mismo ocurre con el apoyo a lo que Israel está haciendo en Gaza. No es una cuestión de derecha o izquierda. Es una cuestión de lo que conviene a los intereses de Europa en este momento. Tienes toda la razón. Creo que has convencido a personas como yo, pero desafortunadamente no estamos en el poder. Sin embargo, volviendo al tema principal de esta entrevista, ahora hay un plan de paz sobre la mesa. Ni siquiera hemos tocado los aspectos económicos, que son particularmente interesantes para mí, dada tu amplia experiencia en economía. Una propuesta importante que no ha sido ampliamente debatida es el establecimiento de un nuevo fondo de la ONU, el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible de la ONU. Curiosamente, este deberías financiado, al menos en parte, reduciendo los gastos tradicionalmente asignados para armamentos y guerra. Sabes, fuera de la ONU, al otro lado de la calle de la sede, está lo que llaman el Muro de Isaías. Presenta la inscripción del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, que dice, forjarán sus espadas para convertirlas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más la guerra. Estoy parafraseando, pero Isaías tuvo la idea en el siglo I.H. a testisto de transformar los recursos militares para uso civil. Actualmente, estamos gastando dos billones y medio de dólares al año en todo el mundo en lo militar. Estados Unidos representa alrededor del 40% del gasto militar mundial, lo cual es impactante porque solo somos el 4% de la población mundial. ¿Qué pasaría si tomáramos incluso el 10% de eso? Eso sería 250 mil millones de dólares al año. Esa es la propuesta, crear un fondo financiado por recortes acordados en armamentos. Debo mencionar que el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio en 1967 tuvo esta idea. Así que no quiero reclamar ninguna precedencia por esto, pero sí creo que es la idea correcta. La ONU en general no dispone de muchos recursos financieros. Necesita un presupuesto mayor para hacer cosas buenas y una forma de lograrlo sería a través de recortes militares que se reorienten hacia el desarrollo sostenible. Podríamos continuar durante horas, ya que muchas cosas se han discutido durante años. es interesante que este plan esté ahora aquí. ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo aún más popular? ¿Tienen la intención de presentarlo a otros organismos internacionales? ¿Y cómo proponen llevar a cabo este plan? discuto estas ideas con diplomáticos de la ONU todo el tiempo y las he discutido con diplomáticos palestinos y diplomáticos de todo Oriente Medio. Hay mucha resonancia con esto. Personalmente, sigo instando a un reconocimiento inmediato de Palestina en la ONU como un estado miembro de la ONU. Por cierto, Palestina es un estado reconocido por otros 140 estados, pero no es reconocido como un estado miembro de la ONU, solo como observador, como bien señalaste. Así que, continúo mis discusiones, principalmente con el gobierno de Estados Unidos. No me hablan mucho, pero trato de hacer públicas mis opiniones escribiendo y publicando artículos todo el tiempo. También estoy escribiendo a políticos en Estados Unidos, quienes son bastante resistentes en general porque su enfoque durante décadas ha sido nunca mostrar ningún espacio en absoluto con Israel. Pero les estoy diciendo que no está funcionando desde ningún punto de vista. Y necesitan repensar esto. Tienen unos días para hacerlo antes de que el Congreso regrese. La Casa Blanca no puede estar muy cómoda. Escuchamos muchas historias sobre conversaciones bastante duras entre Estados Unidos e Israel en este momento. Creo que eso es cierto. Uno de los grupos de portaaviones de Estados Unidos ha sido retirado del Mediterráneo oriental y está de camino de regreso a Estados Unidos. Eso es una señal de que Estados Unidos no quiere una guerra más amplia en Oriente Medio. Creo que eso es absolutamente correcto. Sería el fin de cualquier posibilidad de Biden en absoluto. Así que este es el momento de impulsar la política porque es un caso en el que hacer lo correcto y lo políticamente conveniente son lo mismo y por eso voy a seguir presionando con fuerza en eso. ¿Tienes alguna esperanza? Creo que lo mencionaste y todo el mundo sabe que aproximadamente dos tercios de los estados internacionales están a favor de este tipo de solución política económica y económica. Desafortunadamente, no tienen derecho a veto en la ONU. Pero hay algo más. Un número creciente de estados está trabajando en conjunto, creo. El movimiento de Sudáfrica hacia la corte internacional es interesante porque Sudáfrica es uno de los estados miembros líderes del recién establecido grupo BRICS. Incluso, ya han establecido una especie de nuevo sistema bancario y de financiamiento. ¿Tienes alguna indicación o idea de que, más allá de simples declaraciones políticas, habrá apoyo para tus sugerencias desde este lado? Los países BRICS, todos ellos, están del mismo lado que he estado abogando. China, Rusia, Sudáfrica e India también han expresado cierta claridad sobre esto. Brasil, ciertamente. Y ahora tienes nuevos estados que se acaban de unir a BRICS, Egipto, Etiopía, los Emiratos, Arabia Saudita e Irán. Es un grupo poderoso y todos están de este lado. De hecho, me resulta interesante que Irán ahora sea miembro de BRICS, lo que podría moderar a Irán y hacerlo parte de lo que podría ser un consenso en todo BRICS sobre una buena solución. Esto importa porque Estados Unidos también mira hacia afuera y dice, nuestra diplomacia está aislada, mientras que la diplomacia de China y Rusia está creciendo en la región. Esto no puede hacer feliz a nadie. Y sabemos que en el Departamento de Estado de Estados Unidos hay mucha infelicidad acerca de la política de la administración de Estados Unidos. No escuchamos todos los detalles, pero se desborda cada pocas semanas. Así que, escuchamos sobre las protestas que vienen desde dentro del servicio diplomático profesional nacional de Estados Unidos también. Por lo tanto, no renunciaría a la posibilidad de un cambio político donde Estados Unidos un día diga, necesitamos avanzar hacia una solución real aquí. Aquí es donde creo que es muy apropiado y oportuno pensar con claridad. Y si los líderes europeos tienen demasiado de decirlo en público, deberían estar diciéndolo en privado a sus homólogos estadounidenses. Deberían, sí. Creo que ya es hora. Me parece que hemos superado un poco nuestro límite de tiempo habitual. Así que muchas gracias, profesor Sachs. La discusión fue muy interesante e importante. Creo que realmente deberíamos invertir más tiempo en difundir estas ideas, quizás incluso más allá de los círculos habituales en Nueva York y Bruselas. El mundo es mucho más grande y a la larga potencialmente más poderoso que el que actualmente domina los negocios. Sin embargo, esto cambiará. El problema palestino-israelí podría pasarse por alto porque el problema palestino es, en esencia, un problema colonial. Es uno de los últimos problemas coloniales sin resolver, persistiendo más de 100 años después de que el colonialismo terminara formalmente. Es hora de abordar estos remanentes. y el conflicto israel-palestina es uno de ellos. Abordar esto debería ser uno de nuestros objetivos. Por supuesto, es correcto y también hace posible resolver el problema. Muchas gracias y todo lo mejor para ti también. Hablamos pronto. Adiós. Talk to you soon. Bye-bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.